De la idea a la acción, pues a veces nada más hay un solo paso, ¿no? Al hacer las cosas, como decía Yoder. Hola, soy Rafael Quintana Garay, director creativo de Tintorera, proveedora de servicios editoriales y productos gráficos. La palabra Tintorera, que remite a la película de los 70 con Hugo Stiglitz, fue como que la palabra que de alguna manera sintetizaba esta idea, que es un animal agresivo, es un tiburón tigre. Es un animal agresivo, pero al mismo tiempo es un animal versátil y hambriento, ¿no? La idea es esa. Somos una pequeña empresa que está hambrienta de ideas. Tintorera surgió a partir de buscar una nueva manera de aprovechar la experiencia que tengo en los medios editoriales y de diseño. El año pasado comencé a trabajarlo con mi prima. Vamos, pues, más o menos nueve meses. Vamos a dar a luz a los primeros escualos de Tintorera. El de este conejo que tiene que ver un poco con Alicia. Incluso en el Facebook posteamos un pequeño cuento que hace referencia a este collage. Y se fotografió también este collage, que es un fragmento. Y se hizo un diseño nuevo, es decir, digital, para esta cirigrafía de los ojos. Y creo que esto sintetiza un poco la idea de Tintorera, que es una idea sencilla, muy gráfica, muy visual y de muy buena calidad. Y que puede ser una idea trivial, pero que se le puede dar una lectura tan profunda como lo quiera ver la gente, o tan sencilla como se quiera ver. Decidimos hacer también una playera, que es esta, que tiene dos ojos al frente, la misma idea ojo por ojo. Y un ojo en la espalda. Dos ojos para el universo y uno en la espalda para el infierno. Siguiendo la parte de la línea de los ojos, decidimos crear una pequeña libreta de apuntes. De apuntes, si es que lo que quiera hacer quien la quiera, puede usarla para otro tipo de cosas. Y la idea fue ir un poquito más allá de las libretas tradicionales. Además del contenido, del cuidado gráfico que tiene y de la edición, tiene el asunto de los suajes. Entonces, además de los cinco usos que sugerimos en la libreta, tiene uno extra, que es como antifaz. Creemos que hay un sentido del humo y la idea es sorprender a la gente con él. Decía André Breton, el ojo existe en estado salvaje. Y lo que quiere decir con esto es que los ojos siempre van a tener la posibilidad de sorprenderse. Cualquier sentido, pero los ojos en particular siempre se van a sorprender con algo. Cuando vean un producto de Tintorera, al menos se acerquen y pregunten. El Tintorera está en un sitio web oficial, es tintorera.org. En Twitter, soy tintorera. Facebook, soy tintorera. Pueden mandarnos un mensaje. En el sitio está mi número de telefono, mi dirección de e-mail. Pues con gusto los atendemos y les platicamos un poco más del proyecto. El próximo 8 de febrero en Libre Libre Basal. Pues estamos muy emocionados, esperando que sea el primero de muchos bazales. No hay que tener miedo a perderse en unos ojos, a caer en unos ojos infónimos. Y esos ojos pueden ser los tuyos, los de tu pareja o alguien que no sabes que vas a conocer. ¡Suscríbete al canal!